Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar nuevamente haciendo un video sencillo, rápido, ¿verdad? Para cada uno de ustedes. Esto es Rojas Channel TV, su canal de motivación. Yo soy Rodolfo Rojas, estoy como siempre para servirles. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy específico que se llama ¿A quién le das tus momentos en tu tiempo? ¿A quién le das los momentos en tu tiempo? Pues no sé si te ha pasado que algunas veces se te acercan pseudoamigos, ¿verdad? Porque los amigos se cuentan con los dedos de las manos. Nunca se te olvide cuando alguien te llame amigo, el tener siempre presente si de verdad es tu amigo o simplemente es un pseudoamigo. Porque hay que tener mucho cuidado. Los matices que se vislumbran en la amistad son matices que se ven y se disfrutan en las buenas y en las malas. Pero dicen por ahí que más en las malas es cuando tú te das cuenta quiénes son tus verdaderos amigos. La gente que te estima, la gente que te apoya, la gente que comparte su tiempo dándote un momento de su vida. Y eso es lo que tú haces. Cuando tú le das un momento en tu tiempo a alguien, tiene que ser recíproco. Tienes que nutrirte también de ese momento. Tienes que extraer momentos de alegría, momentos de compañía, momentos gratos, momentos de tristeza, ¿por qué no? Momentos en el que tú tengas que calmar la incertidumbre en esa persona o viceversa. Esa persona calma en ti el temor. Y lo más importante, no le demos los momentos a la gente que no lo merece. A la gente que nada más está contigo cuando quiere, cuando le da la gana. Porque no siente realmente la amistad. La amistad es un tema muy especial, pero eso será otro video más adelante. Hoy solamente es decirte, abusado, no le des tu momento al tiempo de alguien que no lo merece. Porque tu momento es este instante, y este instante el tiempo avanza. Y cuando avanza, no hay marcha que la pueda detener. No hay freno que desacelere el paso del tiempo. Así es de que esos momentos sean inolvidables. Llánate de momentos felices, de momentos constructivos, de momentos únicos, de momentos que te hagan ver la vida con otro color, con otra dimensión, con otro espacio. Y como siempre, que tengas el mejor de los momentos en tu vida. Hasta la próxima.